Habitantes del barrio 6 de diciembre y la Florida Sector 3 expresaron su malestar debido a que el ingreso principal a estos dos barrios no está regenerado causando descontento ya que en las lluvias genera que se llene de lodo y no se pueda transitar. Nuestro medio de comunicación acudió hasta el sur de Machala para atender el llamado de los habitantes de la ciudad de la Florida Sector 3 y el barrio 6 de diciembre. Ellos indican que son muchos años de abandono y necesitan la atención urgente por parte de las autoridades correspondientes. Ya, lo que pasa aquí que lo que necesitamos es que nos ayuden arreglando la calle porque mire usted cuando llueve esto es un lodacero, no hay como salir, nada, mire ni los carros, los taxis no quieren entrar a ver para sacarnos afuera. Ya, imagínese, esto es un caos porque nosotros vivimos aquí ya hace años porque ya vienen diciendo desde el 2015, perdón, desde el 2012 que nos van a arreglar y nos van a arreglar y hasta el día de hoy nada. Indica que lleva cerca de 20 años viviendo en el lugar y que poco o mucho se ha hecho por ellos. Al pedido se sumó doña Rosa Chenche quien expresa también su malestar. Si no es el agua es el polvo, pero cuando es el polvo es terrible porque la casa ya está llena de polvo, la comida con polvo, todo, no, enteramente tienen que arreglar, la calle principalmente que tienen que arreglar. Otro de los problemas es la inseguridad, se quejan que motos en las que van dos personas llegan de manera inesperada y roban a toda hora del día. A la señora gobernadora que por favor tomen cartas en el asunto, porque la verdad que acá en los barrios del sur estamos bastante desprotegidos, no tenemos quien nos dé protección, les repito, nos han asaltado en la puerta de nuestros domicilios, en nuestras casas, entrando a nuestras casas vienen los delincuentes armados y nos asaltan. Esperan una pronta solución a sus peticiones que no son más que vivir de manera digna en un lugar seguro y que su imagen cambie, pues el invierno solo saca a relucir los problemas de todos los sectores que no han sido atendidos, mencionaron los lugareños quienes aspiran a las autoridades a atiendan sus reclamos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.